Amlo es un peligro para México, no puede estar ya, es nuestro jefe, nosotros le pagamos, sí, así como lo oís, te lo voy a demostrar, pero ¿sabes qué? Se habla de frente, dando la cara y con pantalones. Entonces, ¿quieres escuchar realmente lo que es tener un narcogobierno? Escucha. Porque para hablar no se necesitan mascaritas, porque con estas máscaras podemos inventar hasta tendencias en redes sociales, pero con eso, con eso no ganas nada, absolutamente nada. Fue el primero de diciembre del 2006, cuando Felipe Calderón, en Campo Marte, mientras pasaba revista a las tropas, ya como presidente electo, fue cuando les anunció su bandera de gobierno, la materia de seguridad, vamos a enfrentar a la delincuencia a costa de lo que sea. Así lo decía Calderón al ejército mexicano, vamos a emplear mucho tiempo, mucho dinero, y nos costará, desgraciadamente, muchas vidas humanas. Los daños colaterales, como lo decía Felipe Calderón. Sin embargo, no le importaba un bledo. Aseguró que él estaría al frente de cada batalla y que los mexicanos la íbamos a ganar. ¡Qué gran mentira de Felipe Calderón! Díganme ustedes, ¿cuándo vieron al frente de un solo conflicto al señor Calderón? ¿Cuándo atendió a una sola persona que le pedía que terminara toda esa violencia que había en las calles, los colgados, las balas perdidas, la gente desaparecida? ¿Dónde estaba Felipe Calderón atendiendo? A todos los que pagamos las consecuencias de su simulación, porque fue una simulación, y te lo digo con datos. Antes del gobierno de Felipe Calderón no existían todas estas organizaciones que hoy tienen a México sumido en una crisis de violencia y sobre todo de tráfico de sustancias ilícitas. En el 2006 se creó la familia michoacana, casualmente, de Michoacán, de donde es originario Felipe Calderón Hinojosa. En el 2007 empezaron los de la nueva generación. En el 2008 surgen los Beltrán Leiva con aquellas fiestas y aquella impunidad implacable. En el 2011 llegaron los Templarios y los Guerreros Unidos, esos que están mencionados en las carpetas de investigación de los normalistas de Ayotzinapa. Hoy te pregunto, ¿quién ayudó a que se fundaran todas esas organizaciones? ¿Quién las reforzó? ¿Quién dejó esas organizaciones con tanta fuerza? ¿Qué han logrado tener al país desestabilizado? ¿Para quién trabajan? ¿Quién los mantiene? ¿Quién los reforzó? Vivimos una farsa del 2006 al 2012. Una farsa que costó vidas. Una farsa que costó negocios. Que nos afectó en la economía. Que nos dejaba encerrados en nuestras casas porque en cada esquina había fuegos cruzados, había personas colgadas en los puentes, había desaparecidos. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide y quieran hoy hacer una tendencia que no existe. Con personajes tan absurdos como los que vemos en redes sociales. Porque nada más ese sexenio nos costó 1.8 billones de pesos la estrategia de seguridad de Felipe Calderón. Entre simular compras de patrullas, de uniformes, de armamentos para la policía. Esos uniformes de la Policía Federal que se les prestaban a los criminales para que se camuflajearan entre la gente. Y no son chismes. Son cosas que vivimos tú y yo. Y que no te puedo mostrar las imágenes como tal porque nos censuran. Pero es la realidad. Vamos a leer. Vamos a informarnos de verdad. Porque para chismes, montajes y novelas, pues ya tenemos a los de enfrente. 1.8 billones de pesos la chiflazón de ayudar a Guzmán Loera. No puede ser posible que quien fuera su secretario de Seguridad Pública esté ligado directamente al crecimiento de todas esas organizaciones que hoy, hoy sí se enfrentan al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional. Que hoy sí desestabilizan un país y quieren aplicarlo contra un gobierno que hoy le está dando voz a los mexicanos. No puede ser posible que exista un exsecretario de Seguridad Pública a mano derecha de un expresidente preso en los Estados Unidos por todos esos delitos. Y todavía tengan el descaro de decir que Felipe Calderón no sabía nada. Nada más del 2006 al 2014 creció de 3.9 millones a 5.7 millones de jóvenes adictos a las sustancias ilícitas en este país. 5.7 millones de jovencitos perdidos en las adicciones que les importaba un carajo al gobierno. Porque cuando vieron a Enrique Peña Nieto retomar el tema de la inseguridad, Peña Nieto llegó y la inseguridad siguió creciendo. La estrategia de Felipe Calderón no funcionó, no terminó con ningún solo cártel, al contrario, se multiplicaron. Salieron más capos, más cárteles, más líderes. Hoy podemos ver en medios que analizan, que hacen análisis de seguridad desde el extranjero, para no decir que son medios comprados mexicanos. La estrategia de Felipe Calderón fue totalmente nula, equivocada, no dio resultados más que reforzar a Guzmán. ¿Esa era la verdadera bandera de Felipe Calderón? ¿A quién le debía favores? O él no sabía nada. Porque llegó Enrique Peña Nieto y se nos olvidó, nos embobaron con una novela de Televisa, donde en el país no pasaba absolutamente nada, pero se nos había acabado la gallina de los huevos de oro y teníamos que vivir con violencia, con inseguridad, con gasolinazos y con un Pemex quebrado. Esa era la realidad. Pero todo fue en aumento y te pregunto a ti que me estás viendo. ¿Cuándo viste a Enrique Peña Nieto o a Felipe Calderón atender las causas de la inseguridad, las causas del aumento en los cárteles en México? Nunca. Si en una cosa tuvo razón Felipe Calderón, el conflicto contra el narco ha sido muy largo, muy costoso y se han perdido muchas vidas. Pero hoy lo que intentan hacer con el presidente en turno es totalmente ridículo porque hoy vemos un gobierno federal con programas directos a atender las causas. Becas para los jóvenes, apoyos a las familias, a las madres solteras, a los adultos mayores, programas de rehabilitación para los jovencitos adictos. Hoy López Obrador dice hay que atender las causas, hay que sanar a esos jóvenes perdidos en las drogas que están enfermos. Hay programas de prevención y de información desde primaria, secundaria y preparatoria gratuitos. Hoy se están atendiendo las causas. ¿Cómo se atiende la inseguridad en un país? No con tanques, no con armamentos, no con simulaciones. La inseguridad y la violencia en un país se atiende dándole una vida digna a los mexicanos. ¿Y cómo es eso? Polos de desarrollo, oportunidades de empleo, aumento al salario mínimo. Que ganen lo digno, que tengan acceso a la medicina, a la educación, que tengan acceso a la movilidad, regresarle la dignidad a los mexicanos. Así se combate la inseguridad. No con panfletos, montajes y ridiculeces. Así te puedo decir que no, Loret, en el 2006 no andaban los de la última letra dándole dinero a López Obrador para su campaña con el PRD. En el 2006 estaban patrocinados por el gobierno federal de Felipe Calderón, haciendo de nuestro país un mugrero, un paraíso para el tráfico, un paraíso para los cárteles y los capos. Pues en el 2006, en el 2006, México no tenía oportunidad ni salir a la calle y respirar. Te lo digo con manzanas y de frente. En el 2006 no se le daba dinero a López Obrador. En el 2006 el dinero se iba directamente a los cárteles. Tú y yo lo sabemos. ¿O no? ¡Gracias!